Bolívar respondió críticas y dijo que seguirá defendiendo a mejor gobierno de la historia. El director de la DPS aseguró que es un escudero del presidente Petro y que no dejará de serlo pese a las críticas. Hasta dijo en qué horarios usa X. El ahora director del Departamento de Prosperidad Social, el ex senador Gustavo Bolívar, aseguró que su condición de funcionario público no le impide seguir opinando de la coyuntura nacional y de lo que considera debe ser una defensa directa de la administración del presidente Gustavo Petro. Y lo hizo justo a través de sus redes, en donde le han pedido que mesure sus pronunciamientos, ahora que se parte del Ejecutivo y que sus tareas deben estar enfocadas en un beneficio generalizado y no solo enfocado en quienes consideran como sus compatriotas políticos. Pero Bolívar, fiel a su línea discursiva, aseguró que el cargo no le impide opinar y que lo seguirá haciendo, según él, en sus tiempos libres. Bolívar ha mantenido una línea crítica contra personas que son opositoras a Petro, como la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien en todo caso sí lo apoyó en campaña, o entre otros el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe. ¡Qué ingenuos! Ya me están montando la matriz de que al ser miembro del Estado no puedo tuitear, ya quisieran que el presidente Petro se quedara sin escudero. Para conocimiento de todo, tuiteo los fines de semana y entre semana antes de las 8 am, a mediodía, hora de almuerzo y después de las 6 pm. Mi tiempo libre es mío. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que